Yo lo vi, viajaba solo Cabalgaba con la muerte Iba a vengar su familia En verdad un hombre sin suerte Yo sé bien que hay gente mala Los hechos los denunciaron Por no poder aprenderlo Su familia le mataron Al llegar a Cartagena Fue a mirar al comandante Mi nombre es Román Iriarte Supe que ayer fue a buscarme Fue a mirar al comandante Me dio diez y ocho balazos Y así le arrancó la vida Después mató a dos agentes Al pasar por Barranquilla Y a Román también murió Su pistola se mudeció Pero murió muy contento Y a su familia vengo